Retornamos en millones, proclama desde el corazón, dirigido y dedicado a todos los humanos conscientes de nuestro tiempo, a nuestro pueblo indómito, heroico, que trasciende la calamidad de 500 años, erigiéndose insurgente con fuerza telúrica y una convicción férrea que corre por todas sus hambres. Retornamos en millones. Jatuhuilka Pachacuti, el eterno gran retorno, tiempo, espacio, dado para la refundación justa e inminente de nuestra confederación y nación plurinacional Tahuantizuyana. Tiempo de restitución, reconocimiento y reconexión con nuestro origen e identidad milenaria. Tiempo que reactiva a nuestra espiritualidad, filosofía y ciencia cuántica cósmico-solar. Tiempo del despertar colectivo, de nuestra conciencia y de nuestros apus, huacas y ancestros semilla. Tiempo del retorno del exilio desde el Ucupacha, de nuestro ancestro Jatun Apu Sapa Inca, Tawa Alpa. Tiempo de la unificación de todas las partes del Incarim Mítico, Profético, Revolucionario e Inmortal. Que regresa inexorablemente en millones, junto con nuestra conciencia y despertar. Para restablecer la armonía en nuestra nueva realidad. Nueva realidad que forjaremos juntos y junto a otros en el nuevo despertar del Musuk Tawa. Nuestra verdadera identidad, orígenes, restablecerán el equilibrio, tejiendo y reconstruyendo posibilidades, potenciándonos en el nuevo tiempo. Nuestra guía directriz en este gran cambio planetario, es el legado vivo, originario, de los verdaderos primigenios. Creadores y formadores de culturas, fundadores de civilizaciones ancestrales matrices, diseñadores milenarios de modelos sin paralelo en la historia de la humanidad. Moldeadores de mundos, sí, ellos, los Tawanakaruna, los del Tawa, equipo matriz de científicos, técnicos, intelectuales, filósofos, sabios y sabias, formadores semilla. Que desde su plataforma biocéntrica, genética, generadora de tecnología Tawa, ciencia consciente, natural, fractaria, viva, orgánica, cuántica, tetraléctica, generatriz. Humanos lectores y preceptores de la ciencia y conocimiento de armonía. Humanos, poseedores de tecnologías de amor y abundancia. Tawarunas, maestros de energía y arquitectos del tiempo. Sí, del tiempo, nuestro tiempo que regresa. Nuestro retorno a la conciencia cuántico solar. En gran celebración colectiva por la paz, unidad, victoria y abundancia. Reconstruyendo nuestro tejido cultural y de identidad. Unidad Múltiplo Unidad Múltiplo X Expert